Gabriel Toro, tres goles en un partido, la verdad muy disfrutado, que lo pudieron ganar al final, aprovechando esa roja quizás para hacer la diferencia y después lo definieron cuando ellos, bueno, tenían que salir a buscar el empate. ¿Cómo analizabas vos el partido? No, el partido que íbamos ganando bien y después fueron dos o tres minutos que el equipo se concentró y bueno, ellos llegaron al empate. Igual no teníamos mucha diferencia de gol, dábamos uno o dos goles, así que, no, pero bien, gracias a Dios se nos abrió el partido al final y bueno, una falta que pusieron a jugar de ellos se nos facilizó un poco ahí al final. Están punteros ahora en el campeonato, pueden ser alcanzados por mercantil si es que le ganan el partido a la CR, pero necesariamente se van a dividir puntos entre ellos. ¿Cómo analizás quizás el camino de fundación en el campeonato, perdiendo juntamente con la CR y quizás también quedaban un poco ajo en la tabla, pero empezaron a resurgir y ya están arriba? Sí, yo creo que arrancamos de menor a mayor y ahora estamos creciendo como equipo, igual faltan otros jugadores, no más que se integren, son importantes, pero bien, bien, con el equipo que tenemos muy contento y estamos peleando. ¿Dónde estuvo la clave para ganar el partido? ¿Dónde hizo la diferencia, fundación? Yo creo que en altitud, subimos a dar vuelta un momento complicado, pero fue duro el partido, ellos también jugaron bien, estuvieron atentos a la marca, todo. Bueno, felicitarte y desearte lo mejor para lo que viene. Bueno, gracias. Saludos a Nacho, que hay cumpleaños.